¡Hola a todos! Yo soy Mía y hoy día les voy a enseñar mi rutina de lectura. Bueno, lo primero que hago antes de leer es servirme una taza de café con leche sin lactoso porque yo soy alérgica. Lo estoy haciendo porque ahorita está haciendo mucho mucho frío aquí en Lima, así que es bueno tener algo caliente antes de leer. Y normalmente yo ya sé qué libro es el que quiero leer, así que solamente voy a ir a mi estantería y lo recojo y luego me siento en mi sillón que hoy día está perfectamente limpio. Normalmente hay una ropa pero para el vídeo bueno hay que hacer un esfuerzo y me pongo a leer hasta que encuentre una posición en la que esté cómoda. Obviamente todo el mundo necesita un descanso así que sí, esos son mis separadores del canal. Estoy re contra orgullosas así que por eso les hago un súper primer plano. Y bueno, luego lo que quiero hacer es entrar a Goodreads y actualizar mi estado. Mi cuenta de Goodreads siempre está linkeada abajo así que podemos ser amigos por ahí. Luego le quiero hacer una sesión de fotos a mi libro porque me gusta tomarle fotos a los libros que estoy leyendo, así que ya ahí está. Vamos a acomodarlo un poquito. Le tomamos un par de fotos y luego entramos a PixFix, que es una de mis aplicaciones favoritas para ponerle filtros porque hay que ser honestos, todo el mundo necesita un par de filtros para verse más bonito. Luego entra SquareReady porque no me gusta que mis fotos queden cuadradas en Instagram, así que para que estén completas entro ahí. Luego, obviamente, borro el hashtag horrible con el que viene y la publico. Mi cuenta de Instagram es esta, ya saben que me pueden seguir. Me llamo Mia Nauka y siempre dejo el link abajo también. Y bueno, luego viene Lolita obviamente porque siempre me acompaña mientras leo, pero me quiere dar muchos besos así que chau Lola, perdón, pero ahorita estoy grabando. Y bueno, esto ha sido toda mi rutina de lectura, espero de verdad que les haya gustado y ya nos vemos en el próximo video. Chau.